¿Quiere que estamos? Los tambores ¿Qué frase célebre se nos puede dar? Célebres como esta, vive la vida y no dejes que la vida te viva Ah, muy buena ¿De qué escritores? Sí De Susy Díaz Ya ¿Qué otro escritor que tenga pasta peruano admira? Por ejemplo, la U es la U José Carranza, el Jumbo Hay una frase famosa también de Coco Marucín, muy buena ¿Cuál? El hombre que yo amo sabe cuánto gano ¿De qué escritores? De Coco Marucín Ah, de Coco Marucín Son obras realmente famosas Obras importantes que hay que leer Hay que leer bastante, le digo a los niños Lean Lean mucho Si están en el baño Si están en su camita Estén donde estén Lean La lectura es importante para que no terminen haciendo el ridículo como nosotros Amables televidentes, realmente nos llama la atención este elefante blanco del estadio monumental de Universitario de Deportes Realmente un estadio ejemplo en toda América A todo lujo Y no se puede jugar ahí porque los de Alianza no quieren jugar Que el pasto les hace mal El otro quiere jugar en Tacna El otro que quiere jugar en Trujillo Realmente nos preocupa Por eso han trasladado este clásico que iban a jugar este domingo Hasta diciembre en Navidad ¿Qué le parece? Por eso yo no voy al fútbol ¿A usted no le gusta correr atrás de la pelota? Yo me acuerdo que en ese clásico que asistimos El clásico de los capuletos, los montescos por la copa, Romero y Julieta No te cuelgo Oye, ese que ¿Usted lo ha visto alguna vez? ¿Qué está ocurriendo? No sé, yo creo que Está yendo por el mal camino Jamás una hierbita fue lo que Por eso perdí contra el chino Vamos a ver estas imágenes Por qué no se juega en el monumental Yo como Chery No voy a permitir que se juegue este clásico en la bolita Porque yo vivo en la bolita Y me han roto toda la luna de mi casa Así que se va a jugar el 25 de diciembre ¿Para qué se va a jugar? ¿Si igualito le vamos a ganar a la alianza? En Marte, en Júpiter Es más, le jugamos sin arjero, le jugamos con una pierna, vendados, igual le ganamos A mí sí me interesa ese clásico, ¿no? Porque todo el país se paraliza cuando hay un clásico, hay mucha gente Y es bonito el encuentro, ¿no? Claro que estoy hablando del PSV con el Ajax, el clásico holandés Porque ese es mi nivel, ese clásico Buenas tardes, buenas tardes Bueno, mira, dejen que se juegue el clásico Si quieres jugamos antes de que salga Marantony en el estadio Total, ahí está toda la policía ¿Y qué hincha del Barcelona, seguramente? Yo soy hincha del, no, del, soy hincha del Almería ¿De Almería? De donde está Santiago Acaciete Ah, yo creí que era del Real Madrid No, del Real Madrid, son gente muy de Alcurnia Yo soy hincha del Almería, un equipo de segundo, de segunda tabla para abajo Pero es muy bueno, hay que darle oportunidad a ellos ¿Se ha venido ya a recibir al Perú o empieza a volver a... Estoy recibiendo en el Perú, estoy escribiendo obras como por ejemplo Al pie del Tamesís, que está que lo protagoniza Alberto Isola Que habla del Pirulo ¿Qué es el Pirulo? El Pirulo es una mujer ¿El marido de la Pirula? No, no, el Pirulo es el personaje que interpreta Que es una cuestión ahí que la imaginación vuela Ya llaman, ¿estás viviendo? ¿Sigues viviendo por dónde? No, yo sigo creyendo que es Isaac Humana Algo importante que usted tiene que decir Algo importante Pero tengo una frase célebre, pasame uno de los libros Una frase célebre más, escuchen Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Pero felizmente tengo mi diccionario de su pena Son nuevas frases Son frases media A mí me da más pena verlo Me está llamando Franco Ya, ahora sí yo te quiero invitar Un ratito, por favor Qué pesado Ahora sí yo te quiero invitar a llamar Tú, que necesitas plata ¿Qué estás preocupado porque está bajando el dólar? ¿Qué este mes hay inflación? ¿Qué estás preocupado? No te preocupes No te preocupes Agarra tu celular Llama al asterisco 802 O envía mensaje de texto al 802 Con la palabra QTM Y te puede llevar hoy Hoy 10.000 soles Así como lo escuchas Si lo llamas Te piden la oportunidad Y lo llevo con el taco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí parece no sé qué Estoy Ay, a la boca Oye, un cachito Estoy Estoy escribiendo Estoy escribiendo una carta ¿Una carta a quién? Una carta No sé Una carta estoy escribiendo Pero no sé qué dice Porque todavía no la recibo Que existe más viejo Vamos a un coche Y regresamos Ya volvemos Ya volvemos Ya regresamos Seguimos con Conce al día El espectáculo de la noticia Vamos a pasar con Yanet Sabrosa Que está en compañía De Mario Vargas Chosa Para darle algunos consejos culturales Vamos a Yanet Adelante Yanet Vamos a bailar Es su obra a mí Estoy nerviosísima Vamos a bailar Soltémonos Pero vamos Vamos Don Mario Yo escribo Don Mario vamos Es fácil Si yo bailo Todo lo que hago Lo hago con la imaginación Puedo así un poquito Así nada más Esto precioso Precioso Muchísimas gracias Ahora no sé Qué me va a detener Don Mario Socorro Socorro Ahora sí Contrólate Contrólate Es su obra Para mí estar aquí Con el autor Laureado Con el laure Laureado Más que laureado O un guiado No Nos vamos Nos vamos a poner al día Vamos Vamos Con los ponchecitos Háganme un Surround A mis labios Un CD player A mi cintura Y un hardboard A mis zapatitos Tengo el honor El honor De tener aquí Al autor El caballero Caramelo El caballero Caramelo Desde chiquita Esta bolsa Esta bolsa de bombones Está más perdida Y después Caramba Esa obra que me impactó Platero y yo Platero y yo Por favor El futuro honor Tómeme Para dejar a esta gente Estos son unos ignorantes A ver Pregúnteme a mí A ver panelista Laura Zorrilla A ver ¿Has leído Alguna obra? Por supuesto que sí ¿Has leído Alguna obra literaria? No Leo Literatura Futurista Ahí si me agarraste Me agarraste Literatura Futurista Es una literatura Imaginativa Que llega siempre Con tanta Pero con tanta Imaginación ¿Cuál es la literatura Futurista? Los horóscopos Interesantísimo Usted puede ver Aries Virgo Por ejemplo Literatura Futurista Algo más Algo más Este Más tradicional Alguna literatura Bexeller El Don Quijote de la Mancha Don Quijote de la Mancha Es importante ¿Cómo es el argumento De esta obra? Les cuento A todos Mi público precioso Se trata de un señor Que le mancharon Su traje en la tintorería Entonces Iba Reclamaba No le hacían caso La segunda vez Iba Reclamaba Y no le hacían caso Hasta que le devolvieron Su terno Tuvo un final feliz Por eso le pusieron El Quijote de la Mancha Ay Ahora entiendo Que tu cerebro Está en un lugar De la Mancha Del cual no quiere acordarse Dios mío ¿Qué nota viene a continuación? Dios precioso Jorjito Juan Diego Este Juan Diego Está rayando Juan Diego Perdón Cuidado con la lluvia Juan Diego Está rayando Ha venido a cantar Está cantando Yauca Chimpunca Esa gente Se ganaron con Juan Diego Eso es todo amigo Vamos con la nota Háblenos de Rigoberto Que Rigoberto Es Rigoletto Ignorante Ahora entiendo Por qué Tongo Es ídolo en el Perú Ahí va Pásame la huilla La huilla La huilla La huilla La huilla Yo no te la paso Ni arraspa Lilla Las mines en el pelo Y rosas en la cruz Oiga Toma Vayan chupando Arriba el santo Toma Toma Se están llevando a mi cuñada Que levanté la mano ¡Eso! Quien se robó mi reloj José Antonio Ahí tiene la cerveza Tres por diez soles Tres por diez soles ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Cuándo te vuelva a encontrar? Que sea luz Que sea luz Ah, te escucho, te escucho Va con huevo Con el De San Martín Neguis amor Con la vuelta ¿Qué les pareció el Rigoletto? ¿Le gustó? Ya no me caso con él Que venga Tongo Esperamos que hayan degustado Que les haya gustado Este programa Disfrutado Disfrutado Dice como Gran escritor Esperamos que hayan disfrutado Que se hayan complacido Con esta literatura Que hayan ustedes degustado Este maravilloso ¿Cómo va a ser degustado ese para comer? Este degustado Ya, ya, ya Necesito hacerme una sopa de letras Me va a quedar increíble Adelante Laura La madame Adelante Laura Aquí está el albañil de ambiente Hola, hola, hola ¿Cómo están? Gracias Un besote para ustedes Y acá ¿Cuántos personajes del día de hoy? ¿Cómo?